¿Qué tal Horacio? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a la caravana del ascenso. Hola, buenas noches. Bueno, Horacio, ¿agarraste un fierro caliente? ¿Podemos decir eso? Así empezaron todas las charlas, desde que asumí. Bueno, igualmente sabías a dónde asumías, a un equipo que está muy complicado. ¿Con qué panorama te encontraste de este conjunto de Juventud Unida, que precisamente viene de perder frente a Central Córdoba de Rosario en un duelo clave, a pesar de que recién empezó el campeonato? Sí, y bueno, el panorama es complicado porque por eso es que tuvo que haber un cambio de entrenador, por eso es que, aunque muchas veces esas cosas uno no las comparte porque van pocas fechas, pero bueno, hoy en día el fútbol está así. En realidad, un equipo con mucha predisposición, con ganas de salir, con gente joven, quizás con ningún, no un equipo de estrella, pero con muchas ganas de sacar esto adelante y bueno, eso a uno lo motiva. Tus equipos, bueno, se caracterizaron por pelear en la tabla de posiciones, por estar bien encumbrado. ¿Cómo será el panorama para este Juventud Unida? Y esperemos que pronto podamos empezar a hablar de otra cosa. Hoy lo importante es empezar a sacar puntos, a sumar y salir de la situación que estamos. Sabemos que el equipo, que el club no divide, tanto como para si ganás como si perdés, así que vamos a tratar de, en un par de fechas, tratar de salir de la zona del promedio donde estamos y ver si podemos pelear por otra cosa. Hola, Horacio, buenas noches. Ariel, el estímulo, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Ariel. Mi pregunta es basada en estos primeros días que estás al frente de Juventud Unida, ¿es para que, sobre todo, trabajar en lo psicológico de los jugadores para que puedan revertir esta situación? Sí, en lo psicológico y en saber de que hay que buscar un estilo, saber de que hay que tratar de jugar al fútbol, que se gana jugando mal, pero más se gana jugando bien, así que hay que tratar de buscarle un estilo y, bueno, y el compromiso de todos para poder sacar esto adelante. Lo psicológico lo tenemos que dejar atrás, ya charlamos dos días, tenemos cinco días, cuatro o cinco días para trabajar el partido excursionista y, bueno, tenemos que empezar a sumar. Estuviste viendo a los rivales que, bueno, que pelean por no descenderlo, viste a JJ Turquiza, viste algo de lo que tiene que ver con los que están en las últimas en la tabla de posiciones, ¿pensás que Juventud Unida no es menos que ninguno de estos? El único equipo que no vi en esta temporada, a pesar de que no estaba trabajando, fue a la Madrid, después lo vi a todos. ¿Y qué te parecieron los equipos? ¿Qué conclusiones sacaste? No, como dije, el único partido que hubo mucha diferencia fue justamente talleres con Juventud Unida, que hubo mucha diferencia de goles. Después, que lo mismo charlando con los chicos, me dijeron que fue un día de esos que en el primer tiempo se fueron con cinco goles al vestuario y, bueno, es algo atípico, no hay ningún equipo que esté siesta gole arriba de nadie, así que lo primero es convencerse de que ellos están a la altura de las circunstancias y darse cuenta que nadie es más que nadie adentro de la cancha. Bueno, enfrentás precisamente un equipo que tiene pretensiones en esta categoría. ¿Cómo pensás que va a ser el partido contra excursionistas? Sí, también tiene problemas, así que va a ser un partido duro para los dos, ellos también. A pesar de que nosotros tenemos la cantidad de puntos que tenemos, ellos hacen cuatro partidos que no hacen un gol y, bueno, tienen muchos problemas, así que nosotros tenemos que aprovechar eso también. ¿Ya tenés más o menos delineado el equipo para enfrentar al rival del Barjo Belgrano o todavía no? No, no. Estamos trabajando. Ayer hicimos dos tiempos de 50 minutos de fútbol con los 30 jugadores. Vimos dos divisiones del fútbol juvenil y de juventud. Y, bueno, hoy ya empezamos a trabajar un poco en lo físico, un poco en lo que es todo trabajo táctico, defensa y ataque, pero todavía no, delineado no tengo nada. ¿Pudiste hablar con Estrakia? Quizás tenga de la forma que le voy a jugar, pero no todavía los nombres. Todavía eso no se puede decir, ¿no? ¿Hablaste con Estrakia para que te comente algo de los jugadores? ¿Te mantuviste en contacto o no? No, no. No hablé con Estrakia. Tengo muy buena relación con el ayudante de Estrakia, con Chacho. Pero no hablé con ninguno. Muy bien, bueno. También tengo muy buena relación con Vesto Romano, que fue parte del que armó este plantel, a pesar de que se le fueron muchos jugadores. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a mí me ha pasado que agarré equipo que... Las tres veces que agarré clubes lo agarré con equipos que ya estaban formados. Y quizás no me quiero llevar por lo que haya pasado antes, porque no todos pensamos de la misma manera. ¿Hay alguna similitud y diferencia con los equipos que dirigiste en el Oeste? ¿O cada equipo tiene su particularidad? No, no, no. Bueno, sé que es un equipo más humilde, que quizás nos va a costar todo, pero sé que los jugadores tienen muchas ganas y sé que de a poquito le vamos a encontrar un esquilo y le vamos a tratar de buscar la vuelta para que pronto Juventud salga de la situación que está. Muy bien, bueno, Horacio, te agradecemos de esta participación en la caravana del ascenso. Y vas a estar siendo citado, si vos así lo disponés, para futuras emisiones del programa. Sí, cuando quieran, no hay ningún problema. Sabemos que hay mucha gente que trabaja en el ascenso y quizás cuando uno no trabaja, son pocos los que se acuerdan, ustedes se acuerdan siempre de uno, así que a disposición de ustedes cuando lo deseen. La verdad que sí, muchas gracias. Espero que empecemos a ganar, así podemos charlar más seguido. Vamos a charlar más seguido, seguro, conocemos tus condiciones como entrenador, lo hiciste muy bien en los equipos que estuviste en el oeste, y bueno, y sos un invitado de lujo para este programa que está llegando a los 10 años de emisiones. 10 años, muy bueno. Te felicito. Muchas gracias Horacio, lo mejor para vos y te va a ir bien porque sos una persona de bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Era Horacio Fabregat, el entrenador, el nuevo entrenador de Juventud Unida, que pasaba por los micrófonos de la caravana del ascenso.